Música Bueno mi gente en esta ocasión el Alfa el Jefe se va más allá de lo que pensaba con este nuevo tema que ha lanzado titulado Lebrón en el Bameso donde podemos ver DJs y productores de la figura de Diplo uno de los más grandes productores y DJ de música electrónica totalmente apechado con lo que es este nuevo lanzamiento del Alfa el Jefe donde ya está rompiendo lo que es estos niveles donde se pone este tipo de música electrónica recuerden que Diplo en un momento grabó lo que fue un Dembow titulado Tecno Bow junto al Alfa el Jefe el cual fue totalmente un palo mundial y en esta ocasión se repite la historia pero esta vez es este tema del Alfa el Jefe solo o sea grabado solo el Alfa el Jefe me imagino que más adelante vendrá la colaboración del Alfa el Jefe featuring Diplo y otro DJ que está totalmente apoyando duramente a lo que es la carrera del Alfa el Jefe el cual se hace llamar El Gordo en las redes sociales que hace este tipo de eventos de música electrónica ahí pudimos ver en el vídeo anterior como la gente se disfruta este tema hasta no parar donde Diplo lo pone duro 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 ahí pudimos verlo gozándoselo gozándoselo lo que es esta nueva línea del Alfa el Jefe saliendo de lo que es el Dembow per se ahora entrando a esta línea de música electrónica en los días anteriores le estuve publicando un vídeo del Alfa el Jefe presentándole esta canción a Pots Malone donde el mismo decía que business o sea que esta canción representa dinero representa negocio en el mercado internacional ya que el mismo sale de su zona de confort de lo que estamos acostumbrados a escuchar el Alfa en solamente Dembow y romperla como siempre lo hace pero en esta ocasión salió de su zona de confort haciendo esta nueva línea musical así que el Alfa el Jefe siempre demostrando y apostando al género dominicano así que hay que apoyar este tema del Alfa el Jefe Lebrón en el Bameso así que pendientes pendientes a más informaciones de este es su canal J de Urbano no olviden de suscribirse y darle a la campanita y dejarnos su hermoso like así que pendientes pendientes Lebrón en el Bameso es lo que hay del Alfa el Jefe ¡Suscríbete al canal!